Este vídeo está patrocinado por Rus Cases. Esto es una página de aperturas de cajas de Rust, tiene una gran variedad de cajas para abrir, además de un montón de métodos de depósito. Con el código TORE1005 tendréis una caja gratuita, además de una caja gratis cada semana. Os dejaré el link en la descripción, así que muchas gracias Rus Cases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Gracias! Y guapo, no. Soy el papá de Chucky, el ojo. El papá de Chucky. Buah, qué asco peluca, Tengo pelos por todos lados ¿Dónde es mi primo? ¡Hijo de puta! Me ha tirado ¡Que tira vincar! ¡Una vincar el esqueroso! ¡Sí que sí! Aquí en la puerta de casa hay uno que nos está tirando vincar Nos va a raidear Tú, que se carga la puerta del zombi ¡Eh, eh, eh! ¡Me encontré una casa con muchas cosas! ¡Sara! Voy El armario hay que romperlo Voy ¿Dónde está la casa, tío? No la encuentro ¡Eh! ¡Uh! Piolet, puerta doble de chapa, mesa de investigación Voy, espera ¿Dónde estás? Que yo he ido a la barca, pero no te veo ¿Te has ido con la barca? ¡Uh! ¡Uh! Ahora vengo y rompo el armario, eh! Pues sí estoy yo En la casa ¿Que es de madera? Sí Vale, bueno Un nivel 1 de madera ¡Mil descrash ya, loco! Voy a hacer dos o tres ocas Haz tú una level 1, Manuel ¡Mira mi chuki! ¡Mira mi niño, Sara! ¡Un chuki! ¡Oh! ¡Hola! ¿Veis como si el papá de chuki? ¡Wow! ¡Un carbón, eh! Unos cuatro cartuchos me he hecho Vamos, no, no, ya Vamos a llevarnos cuchillos y todo eso Vamos Vamos a romper el armario, veníros Las cuatro ¿Estás viniendo? Sí ¡Sí! ¡Oh! ¡Uf! ¡Chicupeta! ¡Sí! ¡No soy yo! ¡La chicupeta! Madre mía, es que no quiero pegarla uno a uno, tío ¡Qué perezo! ¿Pero no has hecho EOCAS? Ya te has matado con Python, tío ¿Un tío con Python? Sí, ha salido con Python ¿Tienes arco? Sí Toma, te lo doy Vale, ya está en un momento ¡Rápido! ¡Vamos a parar! ¿Tienes melee? Sí ¿Estás ahí o qué? Lo veo Está aquí, está aquí En la hierba Le veo, le he dado Lleva una Ahora no le veo, eh ¿La has dado? Muerto ¿Me entiendo? La de la casa esa que estaba la... la obera, eh Tengo Python Tengo Python ¡Ah! ¿Qué? ¿Soy yo? Ah, que lo has tirado mal Esto no quita nada, eh Que va, no le quito pena Voy a darle, eh Dale con la bebé Lo malo es que este tío va a venir y nos va a deletear Toma, Sara, te di melee, toma Spame aquí en el suelo Ahora darle a saco con melee ¿En el armario? Sí, sí, ve dándole con melee Vale Buah, fiel de cera Vale, voy a coger un martillo y nos llevamos todo A ver ¿Alumbrar? ¿Podría alumbrar? Que yo llevo la paz y tengo a esa que me dispara a mí Vale, hay que un martillo Tu ropa, no has cogido tu ropa, tú, Julia Eh, por detrás, por detrás te han puesto Apaga, apaga, Manuel Sangrado de 14 a 20 de vida Déjame un poquito de tela, si puede Va, te tío quiera solo Vale Moncha Hit, muerto Buena, buena Pues me llevo a todas las cazas, eh Vale Estoy reciclando Que estoy aquí Ahora nos prendemos la baino y puedo hacer varias Ojo o flecha No sé de dónde De delante, creo La flecha creo que me ha venido de ahí, eh De 2'40, eh Tener ojo ¿Puera flecha normal? Pues, míralo Lleva dos No sé si se ha muerto, eh Yes No Yes ¿Puera flecha? Porque se acaba de encerrar Ya ves No, no, mate, eh Mira Warbens Ah, esta es la de antes Pero está claro No tiene No tiene, eh El armario ¿Tiene armario, Tone? Sí No, pero está una puerta Lo voy a acampear Ojo Por detrás, sí No, yo quiero eso Vamos por eso No sé de ahí que estamos, eh Sí Me ha visto ahora Ya te cargo el compuesto, eh Lleva una ¿Está arriba? Se tira, sí, sí, sí Ahora se ha tirado para bajar Da un tiro Muerto Buena Y el revólver Sí ¿Podéis pillar lo que le queda? Sí Vámonos para casa Muy nice ¡Ah! 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 Está matado Buah, tres zombies aquí, tío ¿Te ha matado a ti? ¡No! ¡I'm running! Quisca tirada de voy a Sara Yo no digo nada ¿Ves preparando? ¿Qué dices? ¿Tienes la jeringa prendida? Sí Vale, pues Vete allí Trate jeringa Le da gracia y te vienes para casa, ¿sabes? Hazte otro horno, tío Para poner a quemar metal Voy Porque si no... He matado a un tío, no sé qué lleva Buah, qué deletio Dale pegado, madre mía Tengo el poder de Chucky y las venas Por favor, ve 100 descrub Eh, tengo aquí otro delante Hay uno Estoy llegando, tío ¿Te lo ha dado? Lo ha matado, lo ha matado Vale, vale ¿Vas con D.V.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? Toma, 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 toma Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Pensé que... Que como te he visto tirar para delante, por eso lo cogí Lleva y arma todo Ojo, eso es ahí, eso es ahí, eh Yo voy con... Toma, toma 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 A viewers Te voy a meter con tus sueños 確定 matalo... Que no te vea Te está mirando Hay que meter todos los meleyes en una caja Hay que ampliar Bueno, ampliar No sé si nos vamos a gastar a casa Yo ha farmido algo si quieres Y haces una distinta Eh, ¿nos vamos? Sí Full pipi, quiero todo el rato Vamos a lanzadera Me ha matado con AK Madre mía, doble su alma metido Sí, tío Con casco chapa ¿Dónde? Eh, la recicladora Vuelve, bro, vuelve Le veo, le veo, le veo No, 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 le veo Se va hacia 200 Desde mi posi Se ha metido en el edificio ese ¿En qué edificio? Está dentro del edificio ¿Este? ¿Dónde estás, Tori? Que no te veo, no ¿Se ha metido y no lo has visto salir? No lo he visto salir Pero yo lo he looteado eso Ahí no hay nada ¿Sólo puede salir por ahí? O por el techo Salga por el techo Pero si no ha salido ya No lo he visto La recicladora está funcionando, eh Porque estás reciclando Cuidado que te puedo ir matando por la ventana ¿Tú estás reciclando, Manuel? Eh, metí un par de cosas Pero estás reciclando Sí, sí, está aquí en el techo, Sara Escóndete Estoy escondida Estoy detrás tuya, eh Vale, vale, está aquí arriba No te muevas, no te muevas nada Quédate ahí Vale, mira, 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 mira Me ha matado Instadelete Estoy yendo, eh Llevo a una, eh Muerto, muerto Vale, vuelvo Buenísima Casi fallo, eh Puta, solo de mierda No la tires, no la tires Pues no la voy a tirar, pero Hostia, no voy a tirar eso Estoy acostumbrado a tirar la hola Con esto el paso Te estás reciclando bastante, eh Ya, ves Me voy He dejado ahí un poco reciclando Vale ¿Ha cogido mi semi eso? Sí, creo que sí ¿Has dejado mucho en la recicla? Sara, ¿dónde era la casa? Me pierdo En H18 Tore, en la orilla Madre mía El piazo de camponca Y aquí la huerta que tengo que pegar Es ahí La casa Vale, pues dos chupitos Dos cubatas Hacemos la de Beltrén, ¿no? Muy fresco, sí Pero ahora, bueno No lo hagas todavía porque no coge Vamos a coger un pico Y vamos de una huertecilla Y nos llenamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Salí, salí, salí! ¡Queda uno! Van a cargar, recargando, recargando Detrás, detrás, detrás No, Manuel, que te queda uno, que se ha quedado Que se ha quedado, se ha ido ¿El Manuel? Sí No me jodas No está Tenés que haberme escondido Y curarme cuando maté el primero No me deja entrar en casa Dime cuando se vaya O no tienes más alto Está aquí, está aquí saltando Está aquí saltando Vale, gílalo Le está disparando alguien con M92 Vale, dame info Se va en caballo, ¿no? Sí No, no, viene otro caballo con doble banner Sí, a que me mata, él en M92 ¡Sí, sí, sí! Va, tío, no se muere, bro Se ha caído, se ha caído la puerta ¡Soro! Sí, sí Todo muerto, lootea Estoy en cooldown, tío ¡No! Yo estoy entrando, me ha tirado Ya, ya, no se me ha dado cuenta Me ha reiniciado el PC Qué suerte, tío Tío Le dimos... Se va en caballo uno con todo Se acaba de uno en caballo Bah, yo estoy entrando Qué suerte Nada, yo le llegué a dar dos hits, tío, nada más Yo al final he perdido la primera tonción Ya, a ver, la lutea oto Ah, bueno, pues se ha dejado aquí un Thompson No, hay cosas Se ha dejado un Thompson, tío Oye No se ha puesto a mirar No Ah, mira, ahí usted tiene cosas Pues al final se ha perdido nada más que un semi Dale, pues ya está Oye, lleva un jeringa y todo Tiene que haber arma en el agua Sí, seguramente Pero mete eso para dentro Mira, otro Thompson Nada, no hemos perdido nada al final Nada, no hemos perdido nada Vale, perfecto Voy a buscar en el agua lo que hay El equipo, el equipo de ropa nada más Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos